Seguimos con más de Puerto Rico Gana, óyeme, no te pierdas nuestra próxima edición de Queremos Informarte para conocer cuál es la importancia del programa de asesoría de vivienda, como siempre, acompañada por un excelente panel que nos brindará valiosa información de los asuntos financieros del hogar. Sintoniza la segunda parte este domingo a las 10 y 35 de la noche por aquí por Telemundo. Yo voy a una pausa, pero mire, vengo rápido que viene el Open Talent Show por 10 mil dólares. Quédate ahí, que todo está bueno. ¡Arlando!